Mucho de lo que voy a comentar probablemente ya lo conocen ustedes. Lo importante quizás es verlo desde un punto de vista distinto al que lo hemos visto habitualmente. Y ese punto de vista distinto es el que quiero sugerir con el uso de Scooby-Doo, a quien supongo por edades que casi todos conocen. Está bien porque de todos modos lo vamos a explicar, pero es muy rápida la explicación. De lo que vamos a hablar y de lo que se trata generalmente esto es de... Esto es genial, uno siempre le apunta a la pantalla cuando el ordenador está de este lado. Y por supuesto, hace 10 minutos funcionaba, no saben ustedes que tan bien funcionaba, era una cosa maravillosa. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La idea es hablar fundamentalmente del cuestionamiento racional. El cuestionamiento racional es muy distinto al cuestionamiento, y esto es lo que mucha gente a veces parece olvidar. El cuestionamiento simple y sencillo, la rebeldía directa, el decir esto porque no es cierto, no es lo mismo que el cuestionamiento racional. El cuestionamiento racional tiene una metodología, suena muy violento decir metodología, es una metodología como la de Scooby-Doo, una forma de que el cuestionamiento llegue a respuestas, no solamente... Podríamos dar un ejemplo político muy a cuento en la actualidad. No es lo mismo tener la pancarta que la solución. Y el pensamiento racional busca ir, en general, un poco más allá de lo que sería la pancarta. ¿Qué significa esto, en términos reales? Decía Frederick Durrenmatt, o por lo menos existe el mito de que el escritor Frederick Durrenmatt, decía que tristes son los tiempos en los que hay que defender lo evidente. Y estos son tiempos en los que hay que defender lo evidente, ante una serie de supersticiones que son muy distintas de cuando yo empecé a luchar por el pensamiento racional. Luchar también suena, es que suena muy pesado. Cuando yo empecé a dar lata con el tema del pensamiento racional y a criticar a personas que vendían historias emocionantes en México hace treinta y tantos años. Hoy enfrentamos supersticiones muy nuevas, que además están mucho más metidas en nuestra vida cotidiana que las que teníamos antes. Y esta es la única herramienta que tenemos para enfrentar ciertos problemas. En el siglo XIV y XV, y la gente cree muchas veces que la persecución de las brujas fue un fenómeno del medievo, pero no, es un fenómeno claramente renacentista. En el siglo XIV y XV en Europa y en Estados Unidos hasta el XVIII había brujas. O por lo menos uno se creía que había brujas y se atenía a todo lo que le decían todas las personas. Todo el mundo conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a una bruja. Todo el mundo tenía un primo que había conocido a un señor al que una bruja le hizo un encanto y le secó una mano o le jodió la cosecha o le mató a sus vacas o algo por el estilo. No era válido ni siquiera dudar de las brujas. Era algo que todo el mundo sabía. Era muy evidente. En 1486, Henry Kramer, un monje dominico alemán que ya era inquisidor de Bohemia, del Tirol y de algunas zonas más de Alemania, escribió el Maleus Maleficarum. Generalmente lo hubieran acompañado de James Sprenger, pero no es cierto. Sprenger no estuvo allí. De hecho, Sprenger era su adversario, pero lo metió porque era un teólogo muy respetado en aquel momento y la idea de que James Sprenger participara en este libro era muy importante para el propio Kramer. Kramer creía en las brujas y Kramer creía que sabía cómo derrotar a las brujas. Y lo que hizo fue un manual, que tuvo muchísimo éxito durante 200, 300 años, un manual en el que explicaba cómo se perseguían a las brujas. Fue, por ejemplo, el que inventó la prueba esta maravillosa de cómo se sabe si alguien es bruja. La metes a un lago. Si flota es bruja. Si se ahoga, no es. Que lo hacían en serio. Hubo montones de pobres mujeres que vivieron esto. De hecho, en realidad. Y la gente no decía, oye, no es un poco extraño esto. Y una de las razones por las que no le decía la gente es por lo que dice James Sprenger en el primer capítulo. El primer capítulo se defiende para evitar que lo critiquen, perdón. Y dice, surge la pregunta de si las personas que sostienen que las brujas no existen deben ser consideradas como herejes notables o si debe considerarse que son sospechosos de sostener opiniones heréticas. O sea, cualquier persona que dude de la existencia de las brujas o es un hereje grave o es sospechoso de tener opiniones que no debería tener. Todo el primer capítulo se dedica a demostrar por qué no debe uno tener ni siquiera la más vaga idea de que no existan las brujas. Luego se mete un montón de capítulos diciendo cómo se persigue a las brujas y cómo liquidarlas. Y la gente evidentemente se lo pensaba mucho antes de decir, oye, mira, es que la señora que vive en la orilla del pueblo que tiene un gato negro igual no tiene nada que ver con la granizada que cayó el otro día. O sea, es una idea. La gente no se lo planteaba porque podían llegar a decirle, oye, usted niega esto. Y lo negaba por una... y además había una razón detrás. Dos años antes el Papa Urbano, si mal no recuerdo, no, Inocencio VII, emitió una bula llamada Sumis Desiderantes Afectivos. Me gusta mucho decir las cosas en latín. Suenan mucho más respetables las cosas en latín que en español. Dice, significa deseando con supremo ardor y se refería a una de las cosas que más detesta la Iglesia Católica, por supuesto, y es el sexo. Lo que se deseaba con supremo ardor eran esos horribles paseres carnales que preocupaban mucho Inocencio VII, que al parecer no gozaba de ellos. Y por lo tanto, explicaba cómo había incubos y había sucubos y había sacrificios de niños y había un montón de cosas que todavía hoy, si ustedes se preocupan en ir a los lugares donde los integristas religiosos hablan de los jóvenes que hacen rituales satánicos con ACDC, dicen exactamente lo mismo que decía Inocencio VII. Que cualquiera se da cuenta que Inocencio VII no las tenía todas consigo. Pero dos años después, el mal los maleficaron, le viene a dar la razón. Las ideas de Kramer no eran muy populares, pues, entre los teólogos, y por eso decidió primero atacar a los herejes. Y los atacó porque nadie le podía pedir pruebas. A nadie se le ocurría pedir pruebas. Oye, esta señora provocó la muerte de la única vaca que tiene la pobrecita familia tal, que ahora se va a morir de hambre porque no tiene vaca. Y la culpa la tiene la bruja aquella. Y a nadie se le ocurría decir, oye, podrías probarlo. Imagínense un mundo en el que este concepto no existía. Hubo que inventarlo. La gente argumentaba. La gente daba argumentos y se convencían mediante argumentos. ¿Qué es más lógico? ¿Que el rojo lo refleje en las cosas o que el rojo salga de las cosas rojas? Y ellos discutían mucho. Y se iban a ver qué había dicho Aristóteles, se iban a ver qué había dicho la Biblia, y llegaban a una conclusión. El rojo es esto. Por supuesto la conclusión servía para todo lo que se pueden imaginar. Para nada. Pero a nadie se le ocurría lo de las pruebas. Lo de las pruebas se inventó. Hace 400 años apenas. Se llamó la revolución científica. Todo lo que se había dicho sobre el cuerpo humano resultó que no estaba bien fundamentado hasta que Vesalio presentó su primer libro sobre la fábrica del cuerpo humano. Y durante los siguientes 100 años muchísimas personas fueron descubriendo que había una forma de averiguar cosas reales, de tener un conocimiento certero que nunca se había tenido, o por lo menos no se había sistematizado. Cuando se tenía un conocimiento certero no se sabía bien por qué funcionaba. ¿Por qué flotan los barcos? No está muy claro, pero flotan. Y si los haces de otra forma ya no flotan. Y es un conocimiento práctico, pero que no está basado en datos certeros. Todo eso que ven allí fue... Es un siglo alucinante. Copérnico, Jordano Bruno, Kepler. Y ahí está Francis Bacon. Francis Bacon juega un papel muy importante, que es el de decir que la mitad de la ciencia es plantearse las preguntas correctas. No son las respuestas, es cómo se plantean las preguntas. Ejemplo. ¿Cómo hacen los fantasmas para grabar cosas en las psicofonías? Es una pregunta mal planteada. La pregunta es, ¿esos ruidos que se oen en las psicofonías qué son? ¿Cómo funciona la telepatía? Es una pregunta mal planteada. ¿Existe la telepatía? Primero, antes de escribirte un libro, y hay miles de libros sobre cómo funciona la telepatía, cuáles son los mecanismos. Y dices, oye, espera, primero demuestra que existe el fenómeno. Francis Bacon también fue el que se dio cuenta de una manera impresionante de que las ciencias no iban solas, no iban cada uno por su lado, sino que se apoyaban entre sí. Que la química tenía relación con la biología, y tenía relación con la física y que las matemáticas eran las que englobaban todo y que no eran disciplinas independientes. Que finalmente el conocimiento se apoyaba. Creaba un tejido de mutuo apoyo. Y esto se dio cuenta de un señor que además defendía la experimentación. De hecho, es uno de los primeros mártires reales de la investigación científica, no sé si lo saben. Él quería ver si la nieve podía conservar a un ave de corral muerta. La teoría, hoy todos tenemos congelador, cuando Sir Francis vivía, no había. Entonces, un día se bajó en una nevada a rellenar un pollo de nieve, a ver si se conservaba en la nieve. Pilló una pulmonía y pocas semanas murió. Y es una historia además bastante corroborada. Lo que descubrieron estos señores es, y aquí falta otro, hay un tipo de gráficos que no se vieron aquí, en el anterior tenía que haber un óleo muy bonito de Francis Bacon. Y aquí a la derecha tendría que haber otro personaje. Ahora lo explico. Lo que ellos descubrieron es lo que ha descubierto. Nada más. Es decir, llegar a donde hay un aparente misterio, hay un monstruo que está aterrorizando al museo, al pueblo, a la ciudad, a la comunidad, a una escuela, a una universidad, qué sé yo. Y cuando el monstruo se te viene encima, hombre, por precaución, huir primero. Mira, podría ser un monstruo de verdad. Y lo sabía de todos, había robots, había extraterrestres, había monstruos marinos, había momias, había zombies, vampiros, hombres lobos, lo que ustedes quieran. Pero en el proceso de huir del monstruo, no vaya a ser que fuera realmente peligroso, iban encontrando, observando lo que ocurría a su alrededor, iban encontrando pistas. Sobre todo esta chiquilla de las gafitas. ¿Eh? ¿A gustan las chiquillas de las gafitas? Mira, Belma Dinkley. Y ella era la que se daba cuenta de todo y finalmente decidían ponerle una trampa al monstruo porque ya no sonaba tan monstruoso. Y cuando se la ponían, descubrían, le quitaban la capucha al monstruo, siempre era un tío disfrazado, que era el jardinero, el curador del museo, el tío que quería beneficiarse, sacar dinero, aterrorizando a la gente por alguna causa para que se fueran y poder vender una casa, lo que fuera. Este pequeño esquema se repitió y se repite hoy. Ahora actualmente están produciendo una nueva serie de Scooby-Doo que se llama Misterios S.A. O sea, lleva 30 años de éxito. Eso es la ciencia en realidad. Eso es el pensamiento, el cuestionamiento racional. Y es el que no aplicamos muchas veces a la realidad. Hubo un... Se apuntó a la pantalla. Una consecuencia lógica de la revolución científica fue la ilustración. El pensamiento ilustrado ya no solamente se refería a la naturaleza, sino que pretendía aplicar la razón a los fenómenos sociales. Y esto, en gran medida, es mucho más revolucionario de lo que logró Galileo Copérnico. Fue cuestionar cosas muy duras. Oye, ¿y el rey por qué manda? Bueno, porque el Papa lo dice, y el Papa porque manda. Porque a los reyes los coronaban los papas siempre. ¿Y por qué le hacemos caso? No estaremos metiendo la pata. ¿Qué tal que nosotros tenemos derechos? Esto no se le había ocurrido a nadie. Se inventaron los derechos del hombre. Aquí es una de las ilustraciones que no tengo, por desgracia. Estaba la declaración de los derechos del hombre que se proclamó en la República Francesa. Teníamos derechos, no teníamos solamente derechos a trabajar como salvajes para que el señor feudal nos hiciera el favor de cuidarnos las espaldas mientras ejercía el derecho de pernada y otras cosas. No, no. Se inventó la soberanía popular de repente. Y esto es una consecuencia de la Revolución Científica que muchas veces olvidamos. Hubo una época en que ninguno de nosotros, salvo que haya algún noble cosa que vivió entre nosotros, y pese a que mi familia creía que nosotros tuvieramos algo que ver con el Marqués de Lema, yo demostré que no lo hay, afortunadamente. No tenemos sangre de bolígrafo. Ninguno de nosotros tendría ningún derecho. Estamos hablando de 1776, la Revolución de Estados Unidos, 1789, no hace tanto tiempo. Éramos propiedad. Todos nosotros. La historia desde la Ilustración ha sido la conquista de soberanía y derechos por parte de la gente de abajo que somos nosotros. Y lo que surgió a continuación, por supuesto, como siempre pasa, después de cuestionar a los reyes y a las religiones y demás, pues surgieron los señores de la contrailustración. La contrailustración se relaciona muy claramente con el romanticismo. El problema es que el romanticismo nos dio una herencia artística muy valiosa, sin duda alguna, hombre. Beethoven es el último de los románticos, o el último de los clásicos, el primero de los románticos. Chopin, Foubert, la pintura romántica. En arte está muy bien. El problema es que no sólo estaba en el arte, sino que fue un movimiento social y político que es muy curioso. Este señor que tenemos a la izquierda, Agustín Berruel, Berruel, como su ropa lo indica, era sacerdote jesuita, y él desarrolló una teoría fantástica. La Revolución Francesa no había sido porque la gente estuviera harta de estar sometida al rey, no se debió al despotismo de Luis XVI, no se debió a la falta de comida, no se debió a la idea esta de que igual tenemos derechos, sino que había sido una conspiración de los mazones y los illuminati. ¿Les suena? Toda la Revolución Francesa había sido una conspiración organizada, y en aquel entonces los illuminati existían. Que era una ventaja, por lo menos para culparlos, tenían la ventaja que existían. Los illuminati fueron fundados en 1776, duraron muy pocos años. Los illuminati de Baviera. El señor de Juntos es mucho más famoso, mucho más conocido por nosotros, y además es un gran pensador, Jean-Jacques Rousseau. Pero también decía alguna cosa peculiar que lo convierte en parte de la contrailustración. Él decía que el hombre en el estado elevado de la civilización que se estaba viviendo a fines del siglo XVIII, que era una civilización decadente y en contra de la naturaleza. ¿Les suena? Que era un estado aterrador, que el hombre debería volver a la naturaleza, y había un estadio intermedio entre el hombre de la civilización decadente y horrible del siglo XVIII, donde el acelere de la vida urbana ya no permitía el goce de lo natural, por si les suena. Y la bestia bruta animal sin conciencia, en medio estaba un justo medio, que era el hombre que vivía en contacto con la naturaleza. Y el romanticismo nos enseñó que había que volver en contacto con la naturaleza. La naturaleza era bonita, en la naturaleza había borreguitos. En las pinturas del romanticismo nunca hay arañas, por ejemplo, en el campo. Los pícnics se hacen sin hormigas, sin serpientes, no hay un león comiéndose una gacela. Es esta visión de la naturaleza que quizás les suena. Obviamente la contrailustración tuvo seguidores, pero se enfrentó al hecho real de que la ilustración tenía su atractivo para muchísimas personas. Los de abajo siempre hemos sido más que los de arriba, y esto ayudó a que la contrailustración no triunfara. Pero defendió los derechos de las religiones, defendió los derechos de los monarcas, y por supuesto acusó a todos los ilustrados de ser unos alborotadores y unos conspiradores. Obviamente cuando se hablaba de investigar y de someter al cuestionamiento racional todo, quería decir absolutamente todo. Y ahí entró un fenómeno, una cuestión particular que es lo que nosotros llamamos los fenómenos paranormales. A fines del siglo XVIII, voy a toda velocidad porque tenemos, como verán aquí hay algo raro que va a pasar después. Perdón. Se dedicó a aplicar la ciencia a los misterios que sonaban más guay que los otros misterios. ¿De qué está hecha la luna? Puede ser interesante. Finalmente la luna está allí. Pero como está allí, tampoco... Hay mucha gente que pasa todavía por la noche y no levanta los ojos y ve la luna. A mí me sigue pareciendo impresionante. Una piedra enorme que está colgada y no se me cae encima. Aunque sea solo a ese nivel, tiene su... Pero había personas que decían que hablaran con los muertos, que transmitían el pensamiento. Había una cosa rarísima que se llamaba la fuerza ódica. Ahora ya nadie lo estudia. Era la fuerza vital, según algunos. Una fuerza de la naturaleza que podía ser distinta de las otras fuerzas, que son el electromagnetismo, la gravedad y la fuerza nuclear fuerte y débil. En aquel entonces ni siquiera sabían de la fuerza ódica. creían en la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Pero se creó la sociedad, una sociedad muy seria en 1882, para la investigación psíquica. Los fenómenos psíquicos eran precisamente los fenómenos a los que se dedicaban ellos. La telepatía, la comunicación con los muertos, la fuerza ódica, las apariciones, las casas encantadas y los fenómenos físicos asociados con el espiritismo. Los espiritistas hacían cosas físicas muy interesantes. Podían hacer sonar una trompeta cuando alguien les estaba agarrando las manos. En la oscuridad, cuando encendías la luz descubrías que el ayudante del medium o bien estaba soplando la corneta o estaba poniendo, había puesto su mano en lugar de la del medium para que el medium pudiera hacer cosas. Tocaba la cabeza a la gente y sonaban las maracas. La gente decía ¡Uy, los espíritus están haciendo! Y esto interesaba mucho a los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica que fueron fundamentalmente espiritistas pero también hubo un par de científicos serios. William Fletcher Barrett y John William Strott, tercer varón de Raleigh, por cierto, eran físicos. No eran... era perfectamente legítimo en ese momento. Claro, el problema que tenían es el de las preguntas incorrectas. ¿Cómo funciona la comunicación con los muertos? No es una pregunta razonable. La pregunta es, primero, ¿existe? De 1882 a hoy, esta asociación ha estudiado un montón de cosas tratando de demostrar que existe. de 1882 a hoy no han podido demostrar nada. Lo cual realmente habla en favor de los que actualmente conforman la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas de Londres. O sea, hay que ser tenaz. Y yo se los reconozco. Pero, si ustedes ven, tenían un problema además muy curioso ellos cuando a veces estudiaban Mediums y había acento inteligente en la Sociedad y descubría a los Mediums. Entonces, otros miembros de la Sociedad se enojaban y se iban. Y hubo mucha gente que salió conforme... Hay una Medium muy famosa que fue Usapia Paladino que logró ver la cara a todo el mundo con trucos además muy sencillos. Pero era buena la tía. Y cuando la descubrieron se salieron como 10 o 20 tipos diciendo que esto no era serio, sino que no era posible que descubrieran Mediums. Y hubo una persona que por aquí vemos que la estaban estudiando que fue la originadora de la... increíblemente o por lo menos desde mi punto de vista fue la originadora de las supersticiones que vivimos hoy en día. De las supersticiones más modernas, de las supersticiones más siglo XXúnicas. Fue una señora que fue estudiada por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas la declararon fraudulenta desde principios del siglo XX hasta 1986 cuando dijeron bueno, igual no era fraudulenta. Como lo sabes, ya murió hace mucho tiempo. Bueno, no es que soy discípulo de la señora. La señora era... Perdón. Para ir a las supersticiones de hoy solamente recordar esto. Hace 30 años esto era una portada del ABC con tres fotos de Uriguelos. O sea, las supersticiones de entonces, las supersticiones de hoy han cambiado. Y por eso, al hablar de vida cotidiana, hablamos de una vida cotidiana. Tres fotos de Urigueler, polémica abierta, polémica abierta, nada, se tragaron el mango todos. Había unos extraterrestres, no sé si lo saben, en los años 70, que escribían cartas mecanografiadas en una antigua máquina olimpia. Y se las mandaban a los periodistas y los periodistas flipaban y decían, me están explicando, me están escribiendo los extraterrestres del planeta Humo. Cuidado, todavía hay quien dice que los seres del planeta Humo son ciertos y acabo de sacar un libro al respecto, creo que se llama JJ Benítez. Hoy no tendríamos una portada de estas, afortunadamente. Tenemos otras peores, pero las supersticiones han cambiado. La señora a la que estudiaban aquellos, a la que estudiaban aquellos señores fue doña Elena Petrovna Blavatsky. Esta es una de las mujeres más trágicamente inteligentes de la historia. Ella trabajó en un circo, fue asistente de una media infraudulenta y un día se le ocurrió que si ponía su propia religión podría ser un negocio adecuado. Entonces declaró algo muy interesante. Ella declaró que la verdadera sabiduría venía de Oriente, especialmente de la zona de la Península Índica y muy especialmente de un lugar donde hay gente muy muy espiritual que es el Tíbet. Y que toda la sabiduría del mundo estaba en Oriente y Oriente o los maestros de Oriente con los que ella se ponía en contacto mágicamente la habían nombrado a ella para que le avisara el mundo. Y obviamente esto no lo hacía gratis. Fue Estados Unidos que es donde este tipo de cosas se venden muy bien y esto ya era en los años 20-30 y tuvo un éxito extraordinario en los Estados Unidos. Fundó allí la Sociedad Teosófica de Nueva York en 1875. Embaucó una cantidad prodigiosa de personas y la única vez que tuvo un problema fue cuando fue a la India y decía que hacía aparecer cosas y los hindustranos dijeron tú no sabes nada de la India. No sé si le suena esto porque hay mucho maestro reiki que aprendió en una escuela de karate y que no ha estado en Oriente ni por accidente y mucho yogui de túnica azafrán que no ha salido de Cuenca ni ha leído un libro que no se haya publicado en Cuenca. Esta señora sin embargo tuvo ella inventó el cuerpo astral inventó los maestros ascendidos un montón de conceptos que actualmente escuchamos que se hablan además con cierta seriedad. Ella como decíamos tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos pero tuvo un compañero de penurias o no penurias que quizás ustedes hayan oído hablar de él George Ivanovich Gurdjieff un señor que no decía la verdad ni por accidente para empezar no se llamaba George Ivanovich Gurdjieff se llamaba George S. Georgiades y era un greco armenio nacido en Rusia que se anunciaba como místico ruso en París. y creó el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre cuando ustedes quieren vender una tontería o la venden en California en Estados Unidos básicamente pero fundamentalmente ahora en California aunque doña Elena tuvo su éxito en Nueva York o se van a París en París en París por alguna causa compran todas las charlatanerías por eso vive Jodorowsky en París en cualquier otro lugar es que yo leo el tarot en un café seas payaso tío anda a ver dime cuándo hacer la batería mañana no, no sé entonces vete a la mierda pero no en París es famoso y George Ivanovich Gurdjieff fue muy 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 famoso en París y tuvo un montón de discípulos entonces esta historia parece que no va a ningún lado pero les prometo que va a algún lado y va a esto uno de los discípulos más destacados de George 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 Gíades fue un señor llamado Luis Pauels señor Luis Pauels en los años 50 como discípulo de Gurdjieff decidió reunir toda la sabiduría de las cosas raras en un libro que es verdaderamente el patchwork paranormal el todo en uno esotérico la base de todo lo que se nos ha vendido desde entonces de todo todo está en el retorno de los brujos este libro salió en 1960 la mitad de las cosas que cuenta la gente ni siquiera tenía idea que existía la relación del nazismo con el esoterismo es que mira acabamos de pasar los precios de Nuremberg y el que fueran medio esotéricos está un poco igual es que se cepillaron a unos 30 o 40 millones de personas nos estábamos fijando ya de que tontos somos estábamos viendo aquí lo del holocausto y la guerra la geopolítica como estupidez básica del nacionalismo llevada a sus extremos y no nos fijamos que lo importante era lo esotérico estos señores Luis Pauels era decíamos discípulo de Gurdjieff y el otro toda la gente que lo ha conocido dice que estaba chiflado es lo único que conseguí él decía yo no soy un fenómeno y la pregunta era y quien te dijo a ti que lo eras tío pero era lo que decía siempre que lo entrevistaron decía eso juntos hicieron este libro y ahí está cosas como esta ellos creían que los cuentos de Howard Phillips Lovecraft reflejaban la realidad no sé si ustedes conocen a Howard Phillips Lovecraft fue el creador del relato materialista de terror creó una maravillosa fantasía extraterrena que luego inspiró a gente tan zafada como Howard en la cienciología pero era un escritor de cuentos de terror y estos creían que era no, no, no es que cuando él dice que los extraterrestres que aquí viven los primigenios que están buscando volver a poderarse la tierra era en serio y este libro tuvo un éxito que lanzó toda la investigación paranormal posterior de los años setentas y ochentas la isla de Pascua la Atlántida la Lemuria el mapa de Piri Reis el socialismo mágico la Golden Dawn la tierra hueca Rudolf Steiner al que nadie conocía en aquel entonces el de la banca tríodos los experimentos de J.B. Ryan que a nadie le había importado lo que había hecho J.B. Ryan años después se descubrió que además sus procedimientos metodológicos eran incorrectos pero bueno todo eso la anticiencia las conspiraciones todas las conspiraciones el rescate de las conspiraciones de los Illuminati y los mazones todo está en este libro y está el inicio del New Age el New Age engarzó todas estas ideas engarzaron muy naturalmente con un fenómeno que en los años 60 que además hoy la gente lo vive con cierta nostalgia como claramente no lo vivió yo lo viví de refilón no se los recomiendo pero fue la contracultura de los años 60 la contracultura de los años 60 era el regreso a la naturaleza el hombre ha perdido el contacto con la naturaleza porque la civilización lo ha enajenado de su verdadero ser y además todos los que nos están vendiendo cosas y todos nuestros gobernantes son parte de la conspiración Illuminati ¿les suena? a mí me suena mucho es un movimiento neorromántico contra ilustración y fue un movimiento neorromántico contra ilustración desafortunadamente se enteró muy pronto de que efectivamente en el campo había serpientes y había arañas y había cosas muy desagradables el New Age tiene el New Age es la superstición de hoy en día lo reúne todo y al mismo tiempo tiene características muy particulares primero sincretismo religioso y cultural ellos meten a la Pachamama junto con los lamas junto con la religión católica junto con con Dan Brown junto con los cánticos de los indígenas del norte de los Estados Unidos la realidad es creada por la mente esto es una creencia esencialmente mágica y sin embargo se vende un libro como el secreto donde te dicen la realidad es creada por la mente la realidad física no existe y tú cuando cruzas la calle miras para los dos lados y todos te contestan que sí es saber tío si tú no crees que la realidad existe cruza sin ver crea una realidad eh momento cosas como control mental silva te convencen de que tú puedes crear un espacio de aparcamiento cuando necesites aparcamiento y te dan clases para eso y hay gente que te cobra por enseñarte cómo crear un espacio de aparcamiento es crear la realidad con la mente la intuición vale más que la razón eso últimamente lo dice mucho Ponset no sé por qué es decir el conocimiento intuitivo tiene mucho más valor que el conocimiento racional por ejemplo mi intuición me dice que el horizonte es recto el mundo no puede este planeta no puede ser un esferoide mi intuición me dice que el sol se mueve yo no me muevo que estoy aquí quieto doy pasitos para acá y para allá pero ya no me muevo entonces el sol se mueve a mi alrededor la intuición y el sentido común son una mierda para enterarse de cómo funciona el mundo sin embargo el mensaje es la intuición es una forma de conocimiento válida la reinvención de las tradiciones sobre las creencias de distintos grupos humanos se crean nuevas invenciones los maestros ascendidos de la Blavatsky el registro akashico de Rudolf Steiner el de la banca triodos él aprendió por ejemplo economía medicina y agricultura consultando el registro akashico porque era clarividente entonces en sus sueños él iba al registro akashico y veía cómo hay que educar a los niños y luego creó la pedagogía Waldorf y cómo había que hacer la agricultura esto lo hacía el registro akashico no existe en las tradiciones de ninguna cultura humana pero él se lo inventó y la reinterpretación caprichosa de otras culturas esto es siempre ver al otro en la medida de mí mismo lo hacemos muchísimo con los indígenas con la gente del tercer mundo en plan blanco bueno busca negro pobre como decía el libro por ejemplo uno de los mejores ejemplos para mí siempre ha sido la carta del jefe Seattle la carta del jefe Seattle está en todas las tiendas naturistas de este mundo está en todos los chiringuitos que antes ponían los indios ecuatorianos disfrazados de indios hopis o arawakas o apaches como ven de más ser de indígena de Norteamérica que de Sudamérica los ecuatorianos se disfrazaban de indígenas del Norte ellos tenían machupicho y los indígenas del Norte tenían tipis pero a la gente les suena más guay los de las plumas y te venden la carta del jefe Seattle y esa la escribió un guionista de Estados Unidos en los años 60 el jefe Seattle habla yo he visto la muerte de miles de bisontes en la pradera Seattle era jefe de una tribu de mariscadores de la costa esta de los Estados Unidos casi pegado a Canadá no vio un bisonte en su vida como no los ha visto ninguno de ustedes había visto el tren el tren llegó 14 años después a Seattle Washington tiene el nombre de él llegó 14 años después de la muerte de él no vio un tren en su vida como ustedes no han visto un tren de vapor pero la interpretación caprichosa de otras culturas funciona extraordinariamente bien para el New Age y aunque trata de ocultar sus raíces es fundamentalmente islamo-judeo-cristiano piénsenlo sí, sí, sí a ver hay un pecado original nos hemos alejado de la naturaleza usamos teléfonos móviles yo lo uso hasta para las chuletas usamos zapatos como dicen hay una frase que últimamente se mueve mucho somos el único animal que toma leche después de la adolescencia después de que lo destetan ya y son los únicos animales que se ponen zapatos me los quito no me va a estar pero hay un pecado original y ese pecado original enfurece a los dioses y los dioses nos castigan ¿no lo han oído? la madre tierra se ha cabreado con nosotros y por eso tembló no, no es que el cambio climático se debe a que la naturaleza está enojada con nosotros de ahí al dios que te pone un diluvio que mata a toda la humanidad menos a Noé y su familia no hay más que un paso es una reinvención del judio cristianismo en un nivel que tiene nuevamente un mucho mayor factor guay si yo te cuento esto en términos del niño de hecho suena mucho más guay que si te lo cuenta un cura pero es esencialmente lo mismo y hay redención hay una redención posible el regreso a los orígenes el arrepentirte y el ser ascético no tener más de lo que necesitas no debes querer cosas guay debes volver a la naturaleza y comer pasto básicamente y entonces hay redención es una relauración tan increíble que no es comprensible cómo se ha convertido en una corriente filosófica dominante en nuestro tiempo tiene bueno es un error romántico en parte reacción a la bomba atómica y otros desafíos contra los que hay que reaccionar pero probablemente no así es presuntamente revolucionario pero es altamente reaccionario porque acaba justificando a los poderes más rechazables si yo puedo crear la realidad vale lo mismo un chamán que irse a hacer una tomografía a Rochester ya sí pero el chamán siempre le toca al pobre y el que va a Rochester a hacerse la tomografía siempre es rico tío ¿te hayas pensado? el día que el rico se vaya a hacer con el chamán se vaya a atender y todos los indios que van con el chamán estén en Rochester diremos que valen lo mismo pero si no está simplemente justificando el sistema como está en la actualidad porque todo vale lo mismo todo son discursos distintos de la realidad ¿no? mis narices no es cierto es mucho mejor tener la tomografía en Rochester que un chamán que no sabe ni siquiera cómo funciona el cuerpo humano tiene una relación esquizofrénica con la ciencia le gusta tener relación con la ciencia usa palabras científicas usa conceptos científicos siempre es cuántica es tremendamente cuántica pero al mismo tiempo detesta la ciencia y generalmente está encabezado por figuras mediáticas que no saben de ciencia que no quieren saber de ciencia tenemos aquí a cuatro personas de lo más mediático del mundo Deepak Chopra ex socio del Maharishi Mahesh Yogi que puso negocio por su lado que dice que tiene el secreto para no envejecer aquí en esta foto ya está más o menos de la edad que tiene ahora parece que no le ha funcionado como no me ha funcionado a mí estamos envejeciendo junto tenemos a Masaru Emoto vende agua junto con un con un indígena maya que nunca lo han visto en la península de Yucatán ni en Centroamérica que es donde viven los mayas es un maya estadounidense tenemos a Shirley Maclean que gracias a ser actriz consiguió embarcar a muchísima gente y tenemos una de las grandes promotoras de la charlatanería cuidado es la mujer más rica de los Estados Unidos Oprah Winfrey la mujer más rica de los Estados Unidos nos puede comprar a todos y vendernos todas las veces que quiera y sigue siendo más rica de lo que seremos todos juntos jamás y estas personas se encabezan la venta de las nuevas supersticiones nuevas supersticiones la ciencia es mala malísima no está bien la medicina natural es guay cura el cáncer se ha curado se ha curado milenariamente el cáncer los únicos que no lo curan son los médicos si ustedes ven todo lo que cura el cáncer yo una vez hice una lista de todas las cosas que decían que curaron el cáncer me encontré como 200 ¿saben que era el único que no curaba el cáncer? la cirugía la quimioterapia y la radioterapia eso no chemtrails HAARP el movimiento antivacunas las reuniones secretas de Bilderberg este año ya se anunció donde se va a realizar la reunión secreta y la lista de invitados secretos a la reunión secreta se anuncia todos los años van los más poderosos del mundo porque tienen que reunirse tres días para ponerse de acuerdo en cómo dominarnos eso que creen que van a usar correo electrónico comunicaciones cifradas nada se reúnen y ahí se ponen no van ni los japoneses ni los chinos porque esos parece que no están en la conspiración aunque parece que nuestro futuro es hablar chino a todos pero bueno en las reuniones Bilderberg no están las reuniones Bilderberg se hicieron básicamente para que Europa no se hiciera demasiado anti-yanqui y se le ocurrió un holandés chiflado y se reúnen estos tíos a hablar de lo que también hablan con sus correos electrónicos y por teléfono transgénicos malísimos ya tuvieron aquí amulets no hubo adicionado de transgénicos la única esperanza para alimentar a 7 mil millones de seres humanos sin aumentar la superficie agrícola que ya es excesiva la que usamos son los transgénicos muchas gracias no hay más que decir antenas móviles wifi aditivos alimenticios malísimos todos los aditivos todo tiene que ser natural porque si no acumulas toxinas tu cuerpo acumula toxinas ¿cuál es la fórmula química de la toxina? mi puta idea cada vez que se los pregunto uno miran así como como si les hablara el apóstol Santiago te pregunté que cuáles son esas toxinas tu cuerpo acumula ¿qué? de DT lo acumula sí no te mata a ti pero si eres sabe te va a hacer mucho daño tus huevos van a tener una casca muy suave hombre no te vas a poder reproducir el DT pero ¿qué más acumula? DT no hay aquí hace 30 años 40 hablemos en serio ¿qué estás acumulando? no te lo dicen los Illuminati siguen control mental ellos siempre hay un ellos un ellos malévolo un ellos que son capaces de lo peor del mundo ellos pueden ser los banqueros pueden ser los científicos pueden ser quien ustedes elijan el consumismo es malísimo es malísimo consumir salvo las cosas que nos gustan por ejemplo si consumes medicina natural está bien si consumes comercio justo está muy bien por lo que te lo puedes pagar los pobres no se pueden pagar comercio justo porque sale demasiado caro desafortunadamente ojalá se lograra distribuir los bienes transportar los bienes de modo que salieran competitivos pero o sea hay que consumir la carta del jefe Seattle no consumir Coca-Cola ecologismo energía gratis existe la energía gratis pero la están ellos la están escondiendo porque no quieren hacerse puti millonarios vendiendo motores de energía gratis para el resto de la historia o por lo menos los 99 años que les dura la patente prefieren venderte petróleo así la gente no se hace rica en serio la gente se hace rica vendiendo lo que no están vendiendo sus competidores no sé si ustedes conocen gente rica rica de verdad ricos nada les gusta más que joder a los otros ricos les mola muchísimo porque a eso se dedican o sea a veces se alían para ciertas cosas el problema es que esto tiene una dimensión política esto es si mal no recuerdo la plaza de cataluña la acampada la acampada suelta el 15M no el nuevo orden mundial sabes que son los que nos fumigan piensa por ti mismo piensa por ti mismo siempre y cuando pienses lo que ya te dije que tienes que pensar nos fumigan si no piensas eso no estás pensando por ti mismo si alguien detecta una leve contradicción puede la verdad el universo planetas vida área 51 que entre las sociedades secretas los mazones los illuminati esto de hecho lo tomó uno de los compañeros de ARP Rince en la acampada sol tiene una dimensión política esta es nuestra cotidianidad de supersticiones a la que quizás vale la pena aplicarle el pensamiento crítico y el pensamiento crítico consta de nuevas herejías las nuevas herejías son impugnar cosas como estas atrévanse ustedes a decir en un sitio es que los transgénicos son buenos y nos convienen a todos hay lugares donde nos nos medio matan si lo decimos o hay que tener mucha cara para decirlo si pero si dices que la coca cola no es mala ya has cometido una herejía contra la que te ha prevenido el profesor Kramer hace 500 años la terapéutica del buen rollo es que si estás de buen humor vas a curarte mejor del cáncer oye no es que mira hay unos estudios que se han hecho sobre el buen rollito y al contrario se ha descubierto que si a la gente le exiges que esté de buen humor se deprimen más es que tienes que estar alegre para que se te cure el cáncer mira tengo un cáncer tío déjame sentirme mal se han hecho otros estudios no lo estoy inventando pero comentarlo con los amigos en el bar puede ser cuestionar lo natural hoy lo natural es bueno unas amanitas faloides te las comerías tú de ensalada lo artificial es malo ya sobre todo si son antibióticos lo alternativo la química los químicos son malísimos esta está de un de moda subido recientemente todavía me ha preguntado oye pero ¿cómo está eso de la química? eso es lo que estás hecho tú no ok no cuando se los explicas a la gente lo entiende lo que pasa es que no se ponen a pensarlo y eso es lo importante poner ponernos nosotros a pensar en las cuestiones que damos por sentadas e invitar a otras personas a que hagan lo mismo no lo hacemos porque nuestras creencias son muy cómodas aunque creamos que somos muy racionales al final pasa esto esto es la misma cita de James Scrammer cámbialo surge la pregunta de si las personas que sostienen que la Coca-Cola no es mala deben ser consideradas como unos perfectos imbéciles o si debe considerarse que son gravemente sospechosos de sostener relaciones comerciales con la Coca-Cola surge la pregunta de si las personas que sostienen que los transgénicos son buenos para el ser humano deben ser consideradas como unos malvados que nos quieren matar a todos o personas que sostienen relaciones comerciales con Monsanto a los que decimos esto a nosotros vamos a mí me han dicho que me paga todo Dios si yo tuviera el dinero de los que me pagan no estaría aquí no no les hubiera mandado un video a su casa a todos ustedes muy amablemente a mí me paga Monsanto me pagan las telefónicas decir que las antenas de telefonía móvil no son malas oye es que hay estudios no me digas ¿dónde están esos estudios? lo vi en Youtube y Youtube es la fuente de difusión la forma de distribución de muchas de estas cosas la gente no entiende la diferencia entre un artículo en Nature y un video en Youtube yo cada vez que discuto porque yo los que no me conocen sabrán deben saber que yo me meto en líos porque me divierte mucho y soy muy combativo contra algunas tonterías que me parecen especialmente grexias entonces siempre acabamos en puedes demostrarlo si hay un video en Youtube no tío demostrarlo es otra cosa demostrarlo es lo que decía Sir Francis Bacon no cuestionamos muchas cosas y al cuestion y descubrimos que al cuestionarlas se vuelven raras se vuelven tan tontas por ejemplo nos dicen que la gente puede obtener información de los muertos y las personas que lo creen nunca se pueden pensar oye ¿y por qué no resuelven los grandes misterios de la arqueología? o sea si alguien puede hablar con los muertos oye tu abuelita está muy contenta y te quiere mucho entonces es una buena información pero mientras estuvo viva mi abuelita me lo decía creo que no no tenía por qué haber cambiado solo por estar en el cielo ¿por qué no me dice dónde está enterrado Alejandro Magno? es uno de los grandes misterios de la arqueología Alejandro Magno fue arrastrado a lo largo de toda la India y buena parte del Oriente Medio hasta Alejandría donde lo enterraron y luego lo perdieron su general acabo de olvidar el nombre general Ptolomeo sí, claro lo perdió no sabemos dónde está enterrado y la tumba de Alejandro Magno nos daría una enorme información donde está la tumba de Cleopatra donde está la tumba de Gengis Khan esa información nos la dan donde están los barcos hundidos donde está todo el oro que se perdió de camino de América para acá que hay una pequeña fortuna por ahí tirada en el mar el problema es que el mar es grande esa es información que no dan los muertos la gente no piensa en qué pasaría si como decía yo ahora con lo de la energía gratis oye, si yo tuviera la cura contra el cáncer las farmacéuticas me matarían para ocultarlo no te llenarían de plata para que les vendieras la patente hunden a los demás y tienen el monopolio del tratamiento del cáncer durante los siguientes noventa y nueve años te van a matar te matan es para robártelo pero para usarlo ellos no para esconderlo en un cajón pues no lo pensamos Bilderberg lo que decíamos se reúnen para se reúnen porque es lo que se hacía en los años cincuenta ahora no necesitan reunirse para ponerse de acuerdo en nada y los accionistas no van no van los tíos que nos dominan secretamente van los tíos que nos dominan son los dueños de las grandes empresas son los gobernantes de todos los países son los que tienen el poder tienen el poder secretamente si Obama tiene el poder secretamente a ver piensa un poco usa el pensamiento crítico también para eso las pirámides porque se hacían pirámides eran los extraterrestres se hacían pirámides porque no tenían argamasa no tenían cemento entonces cuando es un edificio muy alto con un argamasa como la que tenían los egipcios era de yeso y arena o sea muy eficaz para unir piedras no era si haces un edificio recto así se te cae la única forma que tienes de hacer un edificio medianamente alto para honrar al faraón es haciendo un montón de piedras los fruteros hacen montones de naranjas no hacen torres de naranjas ¿por qué? las naranjas se caen se hacen montones para vender cosas era la tecnología que tenían entonces si tú necesitas unos extraterrestres para que te enseñen a hacer un montón de piedras vas muy jodido si los extraterrestres se hubieran traído hormigón armado y se encuentra en un edificio de hormigón armado en la meseta de Giza debajo de la pirámide de Keops dice uno joder tío aquí hubo extraterrestres pero no es un montón de piedras no lo pensamos yo hace poco hice una quienes lo hayan leído aguantenme un segundo algo sobre perfectamente alineados es una cosa que impresiona mucho a los misteriólogos si ustedes leen cosas así sobre Stonehenge y las pirámides y Machu Picchu y demás siempre dicen que están perfectamente alineados con las pléyades o están perfectamente alineados con el solsticio de verano o están perfectamente alineados con nunca están alineados siempre están perfectamente alineados ¿cuál es la tecnología de alinear perfectamente algo? yo lo explicaba de una manera muy simple cuando es solsticio de verano tú te pones aquí pones un palito le pides a un amigo que se vaya enfrente de ti y ponga otro palito entre tú y el sol si tiras un hilo entre palito uno y palito dos vas a tener una línea perfectamente alineada con el solsticio de verano puede dejar de ser solsticio de verano a ti ya te da igual el sol para ese momento tú te dedicas a construir esto a un gencho y dejas una abertura donde va a verse el sol en el solsticio de verano si eres muy inteligente que tampoco se necesita tanto también dejas huecos para los solsticios perdón para los equinoccios luego un misteriólogo lo flipa porque dice esto está perfectamente alineado necesitas a los extraterrestres para usar dos palitos de un hilo hijo mío si nos ponemos a pensar lo absurdas que son algunos planteamientos que nos hacemos nosotros mismos vamos a facilitar mucho las cosas y vamos a terminar precisamente con una exposición una exhibición de algo que y aquí voy a necesitar que me ayuden por favor alguien necesitamos un voluntario una voluntaria pero si no tú Manuel la homeopatía es una de las cosas que son tan tremendamente absurdas que la utilizamos muchísimo como ejemplo de tontería pero qué tan tonta es realmente la homeopatía la homeopatía la inventó el señor Samuel Christian Freddy Hanneman que era muy buena persona que aclara esto primero que propuso una terapéutica que tenía una ventaja enorme sobre la terapéutica que se utilizaba en su época y es que mataba menos gente la terapéutica que se utilizaba entonces era por ejemplo comer mucho mercurio para ciertas enfermedades hoy sabemos que eso sí se acumula en el cuerpo te hacían sangrías a veces que implicaban extraerte más sangre de la que habitualmente tiene el cuerpo humano esto no era bueno para la salud te hacían comer cosas inmundas y el señor lo que hizo fue una terapéutica que no sirve para un carajo pero que no cometía todas las atropellos que cometía lo que pasaba por medicina en aquellos años y entonces tuvo muchísimo éxito mataba mucho menos gente que los tíos que hacían lavativas de alumbre el problema de don Samuel que murió un poco antes de que Paster demostrara una teoría de la enfermedad que cambió esa medicina la medicina a la que se ponía Hahnemann no es la medicina que tenemos hoy porque tenemos una teoría de la enfermedad o unas teorías de la enfermedad que funcionan la homeopatía se basa en tres cosas la fuerza vital que es como la energía ódica de la que habíamos hablado los miasmas todas las enfermedades son causadas por tres miasmas no sé bien qué son los miasmas pero eso es lo tampoco se podían encontrar en el laboratorio y dos leyes la ley de similares y la ley de infinitesimales la ley de similares significa que si tú te quemas te tienes que poner hacia el sulfúrico algo que también te queme para curarte lo cual suena un poco bruto la gente inmediatamente te habla de las vacunas sin entender que el funcionamiento es otro y mucho más complejo y la ley de infinitesimales la ley de infinitesimales es la que dice que mientras más diluyes una cosa más potente se vuelve y esto sabemos que no es cierto pero qué tanto diluyen las cosas vamos a hacer una pequeña dilución homeopática para todos ustedes a la potencia que utiliza el señor la que dijo finalmente Hanneman que era la más potente de todas que es 30 centesimales y para ello vamos a utilizar primero que nada mucho cuidado necesito otra mano porque tenemos tenemos aquí una serie de ingredientes que vamos a añadirle a un preparado homeopático que os voy a invitar a consumir sí el pensamiento crítico se hace actuando no pensando entonces tenemos aquí primero como primer ingrediente lejía esto técnicamente se llama un chorrito tenemos aceite tres en uno muy útil para sus bisagras suena guay calgonito ¿qué tendrá esto? va pues eso vamos a ver son dos chorritos o sea todo esto está científicamente medido hay que tenerlo siempre muy claro no es una invención es esto alcohol de quemar es lo que se toma en los que los que creen que es alcohol igual y adquiere un bonito color azul que no estaba en el programa tenemos un fertilizante que tiene un pentanose que de fósforo que suena muy amenazante aparte de tener nitrógeno en varias variedades distintas que es lo importante los nitratos madre mía es un chorro enorme y finalmente un amigo de todos los que lavamos y fregamos platos el KH7 en realidad no revisamos antes si reaccionaba algo con algo lo he hecho otras veces con otras cosas no trajimos insecticida ese molaba mucho bien esta es la teoría de la homeopatía y es en serio lo que compran ustedes como producto homeopático si alguno de ustedes lo ha hecho ya que te joden tanto que dices vale mira voy a probarlo se hace así esto es la tintura madre se llama de aquí vamos a tomar un mililitro y lo vamos a diluir en 100 mililitros es un centésimo más o menos la pipeta lo movemos si no se derrite ya es bueno tomamos aproximadamente un mililitro y lo ponemos en el vaso número uno por alguna razón Hahnemann decía que esto había que moverlo si lo agitaba uno y lo golpeaba tres veces la potencia aumentaba hay un mililitro de ese mejunje infame que hemos hecho en 100 mililitros de agua un centésimal tomamos un mililitro no pasarme y lo echamos en un segundo vaso de agua ok lo siguiente lo siguiente es muy aburrido pueden conversar con el vecino porque a lo que me voy a dedicar a hacer es a tomar un mililitro de aquí agitarlo un mililitro de aquí en otros 100 mililitros un mililitro ¿cuánto creen que queda del mejunje original aquí en el vaso número 6? lo agitamos tomamos otro mililitro 100 mililitros de agua tomamos otro mililitro 100 mililitros de agua les dije que era aburrido esto es lo que se hace en los laboratorios homeopáticos no, no, no este es el procedimiento aprobado y serio que siguen los laboratorios homeopáticos para elaborar los productos que os venden en las farmacias continúo llevo 8 apenas además me paso del mililitro muchísimo espero que no tengan miedo agitamos mililitro mililitro más o menos mililitro mililitro ok aquí he llegado perdón aquí he llegado al vaso número 14 los que saben química son distintos que yo que no se dé química este es el vaso número 14 en el vaso número 12 las probabilidades de que en este vaso haya una molécula del mejunje original son del 50% una molécula en todo el vaso no una molécula en el mililitro que creyé una molécula en todo este vaso de agua que si alguien sabe verdaderamente química me puede decir cuántas moléculas de agua puede tener 100 mililitros de agua yo lo calculo más o menos en un montón como dije no se química tomamos un mililitro lo diluimos tomamos un mililitro ya voy imagínense trabajar en un laboratorio hemiopático haciendo esto o sea siempre he pensado que que de los trabajos ingratos debe ser uno de los más jodidos del universo mililitro mililitro esta agua esta agua proviene de unas botellas este debidamente venían selladas es agua potable no vayan a creer que la tomamos del grifo están los cadáveres de las botellas los debíamos haber guardado para poderlos mostrar tomamos un mililitro de la botella del vaso número 28 lo ponemos en el 29 tomamos un mililitro del vaso 29 lo ponemos en el vaso número 30 esto es lo más es mucho más potente que eso ustedes se tomarían unas gominolas a las que le echáramos una gota de eso no, no de esto directamente bueno lo que vamos a hacer es ofrecer gominolas del vaso número 30 gota por gominola si tienen alguna enfermedad como las que pueden causar los aparatos las sustancias que hemos utilizado según la teoría homeopática os vais a curar a todo esto a todo esto pillé 4 mililitros y llevo como 25 gotas o sea el contenido de cada gota es minúsculo ¿se habían puesto alguien a pensar realmente qué tan tremendamente absurdo esa ilusión homeopática ¿qué hay aquí de lo original? es imposible que haya una molécula ¿quieren gominolas? homeopáticas este es el nivel este es el nivel al que tenemos que ver las afirmaciones a nuestro alrededor es mucho más absurdo de lo que nos imaginábamos cuando lo hemos hecho es aburrido pero es absurdo es altamente absurdo y así lo son muchísimas otras cosas una de las críticas fundamentales que nos ofrecen las nuevas supersticiones es que uno es demasiado racional yo no entiendo demasiado racional es un concepto que se me escapa ¿qué es ser demasiado racional? cuando esas multiplicaciones tres de cada diez veces no usas las tablas de multiplicar para no ser demasiado racional cuando te infectas una de cada diez infecciones no usas antibióticos para no ser demasiado racional y sin embargo es el concepto más usado no seas demasiado racional porque lo racional va en contra de lo emocional no sé quién sacó esa teoría de algún lado la razón no está en contra de la emoción está en contra de la estupidez el conocimiento no está en contra del arte está en contra de la ignorancia Einstein tocaba el violín muy mal pero lo tocaba no existe el concepto demasiado racional somos todos nosotros por más que digamos que somos racionales escépticos a veces somos muy racionales con nuestras creencias y con creencias que hoy tienen una dimensión política que determinan el tipo de decisiones que se toman respecto de la agricultura en la Unión Europea cuando la Unión Europea se está trazando respecto de transgénicos respecto de todo el mundo porque Monsanto son los hijos de puta y ya pero si hicieran ladrillos seguirían siendo unos hijos de puta y eso sí sin tener nada que ver con la tecnología así que vale a decir que la metalurgia es aterradora porque Smith & Wesson la usa para hacer pistolas entonces sí con Taina pero también se usa para hacer arados no existe concepto demasiado racional y mi invitación es a que utilicen a que utilicemos todos más el procedimiento Scooby-Doo que no es el gran método científico complicado de un libro de este alto lo que hacen los chavales dibujados de Scooby-Doo cuando se enfrentan a un misterio cuestionalo todo cuestionalo absolutamente todo a lo mejor tienes razón si lo cuestionas te vas a quedar muy contento pero si no tienes razón te estás haciendo un favor al cuestionarlo y ese es el uso de la racionalidad en la vida cotidiana según yo que probablemente estoy equivocado pero espero que por lo menos se hayan divertido gracias